¿En qué estamos celebrando hoy? Bueno, pues ahora estamos celebrando los 20 años de apertura del Centro de Mujeres del Hospital St. Louis. Estamos celebrando que ya tenemos 20 años de proveer servicios a la comunidad, desde cuidados a mujeres antes del parto de alto riesgo. También tenemos terapias intensivas para los neonatales que nacen prematuros o enfermos. Hemos expandido la mayoría de las unidades, ofrecemos un servicio muy extenso y muy completo a la mujer ya antes del parto. En partos estamos también muy orgullosos de que hemos incorporado las parteras que ayudan a los partos naturales o lísticos. Entonces, eso es lo que estamos celebrando, básicamente 20 años de proveer a la comunidad, servicio completo a la mujer. Gracias.